Hola, soy José Estragos, bajista Miguel, batería Dani. Estamos presentando nuestro disco nuevo que se llama Volumen 3 y esto es repertorio. Estamos muy contentos de estar aquí. Volumen 3 y esto es repertorio. Vamos. Volumen 3 y esto es repertorio. Volumen 3 y esto es repertorio. Volumen 3 y esto es repertorio. Yo tocaba Los Estragos, que era la banda original mía. Al cabo del tiempo tuvimos un par de bandas y la necesidad de sacar las canciones propias me llevó a grabar como José Estragos. Entonces, con mis compañeros Miguel Albajo y Daniel Abatería hemos formado lo que son los tres discos que hemos sacado. Recientemente el Volumen 3. El año pasado sacamos el Volumen 1 y al final es el Volumen 2. Y esto es lo que estamos ya presentando en el programa vuestro. No puedo verte, no estás aquí. Veinte imágenes de ti. Veinte imágenes de ti. Veinte imágenes de ti. Veinte imágenes de ti. Quiero sentirte dentro de mí. Yo te retengo. Yo te retengo. Quieres salir. En blanco y negro. Todo color. Veinte imágenes de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, los dos discos anteriores hay unas cuantas canciones que las grabamos en Abbey Road, en Londres son una recopilación de un montón de canciones que he ido preparando para sacar el proyecto adelante Entonces básicamente no me gusta tocar solo en plan cantautor, entonces prefiero pensar que somos una banda, una banda de rock'n'roll y las canciones, aunque sean propias, es como un conjunto, una unidad de las que luego en directo intentamos llevarlas lo mejor posible. El sol está lejos de mí, la luz no llega hasta aquí, las nubes son de otro color y nuestro ánimo es peor, el cielo azul se ha vuelto gris, nos cuesta mucho sonreír más bien. Los niños dejan de jugar en nuestras calles. Ya no están, las flores dejan de crecer, las moras se han quedado secas, mal tiempo. Na, 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 na. Na, 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 na. El sol está lejos de mí, la luz no llega hasta aquí. Bueno, Miguel, bajista, nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde la época mía de los estragos, coincidimos en los locales y a raíz de preparar el proyecto le dije que sí quería unirse y, vamos, de hecho se va a quedar conmigo porque se ha forrado conmigo. Entonces está pensando en dejar la música para estar con el proyecto este, vamos a comprar un pedazo mansión. y, bueno, Dani le conozco de un amiguete de guitarra que tocó con nosotros en una época, en el otro grupo que teníamos y a raíz de preparar un poco el proyecto pues también le comenté que sí quería y, bueno, ya llevamos bastante tiempo funcionando y, bueno, esperemos durar unos cuantos años más. 1, 2, 3, 4 Sé que tú y yo no podemos seguir jugando más al gato o al ratón, será mejor que vuelvas por donde finiste tú, así que, muy fácil, es muy sencillo. Puedes ver que no, que intento alejarme más de mí, cambiar de dirección, otro lugar, buscando un nuevo rumbo para mí, así que, muy fácil, es muy sencillo, no es extraño Hay que buscar otra dirección, no es el rumbo distinto, es mejor pensar que la vida es distinta para mí, también para los dos. Hay que cambiar, hay que cambiar, el tiempo sabrá, dar, nos da razón, así que, muy fácil, es muy sencillo, no es extraño, es tan divertido, hay que buscar otra dirección, no es el rumbo distinto, y, por favor, en todo tiempo sabrá, dar, nos da razón, así que, muy fácil, es muy sencillo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Let me be, let me be your man Let me be, I want you to understand I love you, can you see Let me be, what you want me to Let me be, I want to be by you I love you, can you see I want to screw your tight I don't think, I don't think, I'm going to bed Why don't you try to sing Why don't you let me be Let me be, let me be your man Let me be, let me be I want you to understand I love you, can you see I don't think, I don't think, I don't think, I'm going to bed What you try to see What you let me be Let me be Let me be, let me be your man Let me be, I want you to understand Let me be, let me be your man 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 Gracias por ver el video.